Un saludo especial para todos los amigos de las redes sociales que les quiero saludarlos nuevamente en este día maravilloso que Dios nos regala. Hoy estamos celebrando la Anunciación del Señor. Hoy no antes retomamos el texto del libro de Isaías donde ya el Señor había anunciado por medio de los profetas el nacimiento del Salvador del mundo. Vendrá un hijo que debe colocar el manual que significa Dios con nosotros. Sin embargo la carta de los obreros también nos habla algo referente a ello, el ofrecimiento. Aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Ya no quiero ofrendas ni lo causas, simplemente quiero. Es un ofrecimiento total de su vida al servicio de Dios. Sin embargo más adelante lo vuelvo a repitar en el Evangelio. Se retoma el Evangelio de San Lucas cuando María dice sí, acepto ser la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Hoy se celebra esta fiesta tan importante porque son nueve meses anticipados hasta el 25 de diciembre el nacimiento de Jesús. Por eso hoy se hace esta fiesta y solemne al mismo tiempo importantísima de la Anunciación. Y algo muy bonito para nosotros porque es cuando María acepta cumplir una misión encomendada por Dios para cumplir con el plan que Dios se ha trazado con anticipación. Los invitamos a que estos días sean días de oración, de encuentro con María, para que podamos cada vez ofrecer mejor desde nuestro corazón verdaderamente nuestra vida, como lo hicieron ellos, estos grandes santos, especialmente esta mujer, para la salvación de toda la humanidad. Pues ahora podamos ofrecer con nuestras obras el sacrificio para dar ejemplo a tus hermanos y encaminarnos todos hacia lo que es el plan que Dios ha trazado a alcanzar la vida eterna. Bendiciones.